110 110 Le di 110 pero me regresó también el mismo chingadaso Unos son slimes o como se llaman, pinches gelatinos bailando De bajo terra Ah mames, es un pinche barcote wey No puedo creer que ya es la segunda temporada wey Apenas vine a esta madre Me siento Cristóbal Colón wey descubriendo pinches Viene gente, viene gente Van, van, van guay, hay uno que va guay Muerto Buena wey, no son buenos wey Se salió wey Ya mate al del rayo wey Verga, se murieron todos No, falta uno No wey, falta Acá está wey, voy a poder Voy, voy a revivar a mi carnal wey, aguanta Ya wey, esa bicho escopeta está culera wey ¿De verdad que sí wey? ¿Dónde? 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 Ah wey Y ese puto rifle es una cagada wey Aquí, aquí están los rayos wey Aquí están los rayos Pillen los rayos, quizá los lleva wey No sé, son una puta casa No, llévatelos, no mames, son bellísimos wey Para hacer mierda todos Sí, creo que es Aquí hay un pendejo, aquí hay un pendejo Ah, sufre, me lo digo No mames Mierda No mames, que te hizo mierda wey Mátalos, esto no es vida, esto no es un pendejo Estuve cuando así Ni le construí Mames, aquí eres un pinche animal wey Sí wey, es un puto idiota eh, no, no, ni construye el idiota wey Ya se está concluyendo wey Está crack Le pegué como 180 Cuarto Bueno wey Pero tiene compas, tiene compas ¿Tiene gano? No tiene, pues, lo bajé, pero creo que... Tienes medquita Vaya wey, sí wey Ahí están wey, la mano Tengo atrás de ti, estoy detrás de ti Tengo balas de sniper Dale uno al grifo también Yo tengo aquí 18 wey, ahí te las dejé Va bueno Bala sniper, tengo 24 aquí, toma Ya las agarré las del... Se están partiendo su madre acá Viene gente, viene gente, viene gente al frente de nosotros Ven este entonces este... A mi cepa Va a tirar rayos, va a tirar rayos Abajo, 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 abajo Buena, buena, buenísima Hasta ahí arriba vienen otros hijos de p*** ¿Dónde marca? Ah sí Creo que viene correteando este pendejo eh Aquí, aquí abajo, aquí abajo, está aquí Puchale a este que está solo Es que yo tengo el sniper Pongan tu trucha. Que venga, los p******os. ¿Dónde? Aquí hay un... Hola, madre. Ahí vienen, ahí vienen. Acá, este lado, este lado. Arra. Ok, me voy a curar. Este... ¿Alguien try dick? Yo traigo. Aquí hay una. Aquí hay una. Ok, wey. Un dessplash, wey. Ok. Bien. Baja. Aquí hay un zuhu, wey, morado, por si lo quieren. Grifote, ven, tengo escudos. Vamos por el medallón este aquí enfrente, wey. Sí, wey. Yo traigo uno. ¿Alguien me ocupa? No, yo no. Quédatelo. Vamos para acá enfrente, wey. Vamos por este p******o, matarlo. No, no me ve. Es que es el que te hace que te brinques demasiado, wey. No me gusta. A ver, wey. Dame la cosa. Ah, sí. Sí me gusta. Pero bueno, que se lleven el sang. Mira, creo que están... Acá. Acá. Y hay unos a por acá, wey. Ven, vamos aquí abajo. Vamos a asesinar a este p******o del franco, wey. Que ve que sí. Le pegaron un francazo, wey. Le di dos. Está guay. Acá, wey. Spamenle, wey. Está guay. Cuidado porque les puede andar con el... Spamenle, 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 spamenle. Spamenle, 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 spamenle. Wey, bajo, bajo, bajo. Bueno, 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 bueno. Pégalo donde hay paso, Aztec. ¿Dónde? Allá, wey. Viene más gente para abajo. Uy, wey, son un p******o. Son tres. Son tres Aztecs contigo, wey. 27. No, mames. Es un chingo de gente, wey. Aquí, ven con el Aztec, wey. Tengan high. Uy, subió. No. Abajo. Van a rodear yo, creo, wey. Yo voy a subir. Sí, están acá, wey. Tengo uno atrás. No mames. Veinticinco, wey. ¿Qué pedo Aztec quería a ti? Sí, wey. Bajado uno. Bueno, wey. Muerto. Muerto uno. Muerto otro. Hola. Falta uno, falta uno. Viene uno atrás. Me pergó, wey. Muerto, wey. Buena, wey. Va uno corriendo ya. Anda. 110 crack allá. Buena, wey. Vamos. Viene un Peter Griffin. Cayó. Este, ándale. Aquí, 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 venga. Venga, 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 venga. Está solo, está solo, está solo, está solo. Bien. Voy por loot. Voy por loot. Vamos, wey. Veinticinco, cincuenta y cinco. Crack. No mames. Uy, se cagó. Mira, mira el monte. Mira el monte. Aste, aste, cayó. Uh. Lo mataste, wey. Ocupa ayuda, ocupa ayuda. Si no lo mato, wey. No lo voy a poder matar. ¿Dónde está, wey? Muerto. Bien. Buena, wey. Bien, otra, atrás. Bien, otra, atrás. Ok. Cuarenta y seis. Voy. Lo remate. Aguase la zona. Mira. Buena. Me salvaste, wey. Casi me joder. Vámonos, wey. Vete, wey. La zona, wey. Ajá, vete en la muerte, wey. Aste, subete, subete. Písale, 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 wey. Si salimos, wey. Nos quedan tres vatos, wey. Ah, ya los vi, wey. Vienen acá atrás, wey. Oye, estos son las casas. Pero, pero, porque estén, eh, aguantando su zona con pescado seguramente. Están con elastic, eh. Voy a tratar de volver un poco bien. Jálense. Aquí ven, aquí ven. A ver, ¿quién para asesinar? Puedes hacerme ahí. Le di 110, pero me regreso también el mismo chingadaso. Atrás de ti, camisado. Traes dos. Estás en medio de dos. 110 al tuyo, Hasbik. Venga, 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 venga. Con lo chingo ya. Ok. Muerto. Deja. Tengo uno aquí, tengo uno aquí. Buena, 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 buena. ¿Dónde estás? Aquí, ¿dónde? Muerto uno, muerto uno. Me va a matar el otro con rayo. Buena. Buena. A huevo, wey. ¿Lo grabaste? Sí, wey. A ver, ¿hasta dónde nos va a subir? A la madre. Me subió. Yo subí en Platino 1. 65% me subió, wey.